No tengo valor mi corazón de decirte te quiero Necesito olvidar que esa noche quedó sin aliento Como extraño tu calor, este día y hoy ya te prometí Pero un pedazo de mí se fue con tu amor Un pedazo de mí se fue con tu amor, con tu amor Se fue mi corazón la última ilusión y todo terminó Con tu amor, después de tanto amar Hoy tengo que pensar, te tengo que olvidar Devuelve el corazón, pues tú te lo llevaste Y es que necesito amar, que me hable a mostrar Que te lo recordar Otra vez Como suena ese rumbo Sin tener que esperar ese momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar de que hubo sufrimiento Y vengas a morir y a esperar Y ya ves, hoy te tengo más de ti Diriéndome que te escute, robando que te comprendas Porque una vez Porque una vez, solo la semana en mi Sediendo mi amor Sediendo mi amor Hoy quiero calmar mi ser Sediendo mi amor Me muero por ti, por ti Sediendo mi amor Hoy quiero calmar mi ser Sediendo mi amor Sediendo mi amor Me muero por ti, me muero por ti Me muero por ti A ver, a ver, a ver, agachadita a vosotros Así, así Suavecito, suavecito Eso, 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 eso De un lado para el otro A ver, a ver, a ver Moviendo la bisegra ¡Vale! 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 Sediendo mi amor Yo quiero calmar mi ser Sediendo mi amor Me muero por ti, mujer Sediendo mi amor Yo quiero calmar mi ser Sediendo mi amor ¡Eso! Me muero por... A ver, otra vez, muy purito Como dice, a ver, a ver A ver ¡Eso! Despacito, ahí va, ahí va ¡Ah! ¡Ah! Y va agarrando, ahí va agarrando ¡Epa! ¡Vale! 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 ¡Vale, coro! ¿Cómo dice el coro? Sediendo mi amor ¡Vamos! Yo quiero calmar mi ser ¡Vale! Sediendo mi amor ¡Ahí va agarrando! Me muero por ti, mujer Sediendo mi amor Yo, yo quiero calmar mi ser Sediendo mi amor ¡Ey! ¡Me muero por ti! ¡Ey! 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 ¡Ey!